DarkC C-C-Costa Norte C-Costa Norte C-Costa Norte, rap inconfundible Tu mierda es infumable Vendes ajena a los nenes, vienes dando gatos por liebre Tu petróleo aquí no prende hasta que aprendes Aquí se priva bloque Barras de barrigán y todos de pica Hora indecente a la que todo para Cuando el día advierte y encara Estás donde no deberías estar Rodeado de extrañas criaturas Hora de muta, a forma reptiliana Lenguaje sin clave, lenguaje que se han arrastrado Bolvito de ángel, chiquito pome a otra más Ahora hay estas horas cuando todo ya igual A solas se lamentan las mismas almas Perdidas tus edas vacías Y hace mucho que cerrar hoy ya Levanta a tu paso, vamos a brindar Bravo mi fracaso, ven a celebrar Que hoy estás de paz, anoche en la ciudad Ya No importa quien seas ni de donde vengas A miles de kilómetros De ningún lugar Flow insuperable Tu mierda es infumable Que hoy estás en el hotel Yo No importa quien seas ni de donde vengas A miles de kilómetros de ningún lugar Estamos a centímetros sin podernos ver Solo tengo una intención Desaparecer Te propongo un trato, vamos de paseo en el último tren Parte al amanecer Sé cual es el andén Pocos se atreven y otros goles vi volver Se acabó, me voy Me voy, me voy, contigo voy Se va contigo, se va contigo Cuidado que no soy Puede que sea la sombra cop Un reflejo de lo que andas buscando yo Cuidado en ese fondo no llegar a luz Si termina el camino donde me dirijo Allí nos despedimos y un adiós Donde nos veremos Buscando el tesoro Yacentes en la tierra Donde fue pintada nuestra cruz Donde fue pintada nuestra cruz Yo Esto es Costa Norte El Alfa y el Omega Rap inconfundible Flow insuperable Tu parte en mi Es infumable Vendes ajenas a los neres Neres El Alfa y el Omega Tu parte en mi I love this beat Y Y Y Y Gracias.